Hay ocho pares de nervios espinales en una columna cervical marcada C1-C8. Cada uno lleva el nombre de la vértebra debajo de ella, excepto los ocho nervios C, que están por encima de las vértebras T1. Estos nervios juegan un papel importante en el envío de mensajes hacia y desde la médula espinal, permitiendo que el cerebro se comunique con partes de la parte superior del cuerpo. Cada nervio espinal es suministrado por dos raíces nerviosas. La ruta anterior, ubicada en el frente, lleva señales motoras desde el cerebro hacia el cuerpo. La ruta posterior, ubicada en la parte posterior, lleva señales sensoriales desde el cuerpo hasta el cerebro. Estas dos raíces nerviosas se ramificaron directamente desde la médula espinal y se fusionan para formar el nervio espinal a medida que atraviesa una abertura entre las vértebras adyacentes llamada foramina intervertebral. A partir de ahí, el nervio espinal se ramifica en una red de nervios. La región del cuerpo que recibe la sensación de un nervio espinal en particular se llama dermatoma. El grupo de músculos suministrados por ese nervio se llama miatomo. También hay una superposición significativa entre los dermatos adyacentes y los miatomes, y la inervación puede variar de persona a persona. En general, los nervios espinales cervicales tienen dermatos que reciben sensación de piel para la cabeza, el cuello, el hombro, el brazo y la mano. El mitón cervical suministra los músculos involucrados en el movimiento de la cabeza, el cuello, el hombro, el codo, la muñeca, la mano y los dedos. Las afecciones de la columna vertebral, incluida la hernia de disco o la osteoartritis de la articulación facetaria, pueden irritar el nervio espinal o la raíz nerviosa y causar dolor irradiado, hormigueo, entumecimiento o debilidad a lo largo del camino del nervio. Por ejemplo, un nervio pellizcado en la parte superior de la columna cervical es más probable que tenga dolor que se irradia hacia la cabeza, mientras que un nervio pellizcado en los niveles inferiores puede irradiar dolor hacia el brazo.